En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Teoterapia y Meditación Vamos a abordar el tema de lo que pasa con José mientras éste está en la cárcel. Recordemos que él estando en la casa de Potifar, pues finalmente da a parar a la cárcel. Naturalmente, por algo lo cual él no había cometido, no había cometido delito alguno. Pero eso en este momento no importa, frente a todo lo que vemos que Dios haría con José. Sin embargo, ahí en la cárcel nos dice la palabra de Dios, ahí en Génesis 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dos puntos importantes, o mejor, tres. Dice que Jehová estaba con José. Qué importante, la presencia de Dios estaba con José. Aún en esos momentos difíciles, Dios está conmigo. Aún en esos momentos donde siento que estoy encerrado, en momentos de injusticia que yo podría catalogar humanamente como tal, dice que Dios está conmigo. En segundo lugar, dice que le extendió su misericordia. Qué maravilloso es saber que Dios es misericordioso conmigo. O alguien podrá decir, pero ¿cómo? ¿Cómo si por el contrario, usted estaba en la cárcel, se puede decirle que Dios fue misericordioso con José? Eso no puede ser. Sin embargo, vean qué importante. Yo siempre he de entender y comprender que la misericordia ha de siempre estar conmigo, inclusive en momentos de adversidad. Pero no solamente esto, sino que Dios, que ha sido misericordioso conmigo, ahí en la cruz, que Él extienda su misericordia sobre mi vida. Que los cielos no se cierren, que se mantengan abiertos. Que su misericordia no sea parte de mí. Que Dios extienda, Dios prolongue su misericordia. Yo siempre he enfatizado que en mi oración nunca puede faltar esto. Ha sido mi experiencia personal siempre orarle a Dios en todo momento, todos los días, para que Él extienda su misericordia sobre mi vida, sobre mi familia. Y en tercer lugar, y le dio gracia. Dios le dio gracia a José. Jeremías 31.3 me dice algo al respecto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Misericordia, nuevamente, la misericordia, porque Dios a mí me ha amado, con amor eterno. O sea, no así, no así, no así. Lo que Dios mamó, así. Y entregó su vida por mí, ahí en esa cruz. Y prolongó su misericordia. Que Dios prolongue su misericordia sobre su vida, como lo hizo con José. Y le dio gracia, no olvidemos, como lo haría mientras estuvo en la casa de Potifar. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel dice, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí, lo que se hacía allí, él lo hacía. El cuidado de todos los presos estaba bajo el mando y bajo el cargo de José. Pero aquí que vemos que José conocía a cada uno de los presos. Sabía el por qué cada uno de los presos estaba ahí. Ya uno va deduciendo todo esto. Los conocía a cada uno. Y yo lo que me imagino de José hablando con cada uno, conociendo sus necesidades, oyendo, bueno, y tienes familia, tienes hijos. Conocía también cuáles eran sus anhelos. José era confiable, además. Era confiable para el capitán de la prisión de aquella cárcel, pero también para los propios presos. Y aquí vemos que todo lo que se hacía, tal como dice aquí la palabra de Dios, en la cárcel, pasaba por las manos de José y por el visto bueno de José. Todo lo que pasaba allí. Entonces aquí miramos cómo era que Dios estuvo con José, no olvidemos. Mas Dios estaba con José, extendió su misericordia sobre él y le dio gracia. Le dio gracia ante el capitán de aquella cárcel, como lo hizo con Potifar. Allá va gracia ante todos. Es un hombre confiable. Una persona con gracia es confiable. Todo pasaba por él, por sus manos. Después vamos a ver el por qué José era así. Ustedes me pueden decir, bueno, pero José tiene unas características interesantísimas, desde el punto de vista claro, independiente de la situación adversa que él vivía. Pues donde Potifar, pues Potifar fue un varón próspero, gracias a José, todo como que le iba bien. Todo rodó, sobre ruedas, todo, mejor dicho, avanzaba de una manera pues imposible de superar, podríamos decir. Y ahora en la cárcel todo pasaba por sus manos, por el visto bueno de José. Aquí que encontramos que José, claro, conocía a cada uno de los presos, sabía la necesidad de cada uno, era confiable, pero también José lo hacía todo. O sea, estaba muy ocupado. Qué importante es estar ocupado. Cuando yo estoy ocupado allí, hay un dicho, bueno, mente desocupada, laboratorio y el diablo. Bueno, mi padre también me ha hablado acerca de ese tema. Y él así me decía también, siempre delegale algo a una persona que está ocupada. Una persona desocupada, uno dice, bueno, el se entregó porque no tiene nada que hacer. Más bien que este haga o le delego esta responsabilidad. No, tampoco lo va a hacer. El ocupado sí la hace. Porque es organizado, porque planifica, porque es responsable, porque es diligente. José lo hacía todo. Siempre estuvo ocupado allí en la cárcel. No tuvo tiempo para otras cosas. Miren que hasta esto Dios permitió que ocurriera en la vida de José. Porque entonces uno se pone también a pensar en esto, qué hubiera pasado si esto. No, cosa que no pasó, por supuesto, ni siquiera por la mente de José. Y el versículo 23 dice, no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto parece como, nuevamente, como dicen algunos lugares, un déjà vu. O sea, como si esto ya lo hubiéramos visto antes. Como si ya hubiéramos estudiado esto antes. Y no es así. Porque esto exactamente fue lo que ocurrió en la casa de Potifar. Allá atrás. Cacico con las mismas palabras. Los mismos términos. Quiero decir, cacico con la misma frase. Calcado. Como copiado. El jefe de la cárcel dice, no atendía nada. No necesitaba atender nada porque José ya lo hacía todo. Era confiable totalmente para el jefe de la cárcel. Entonces, él fue de alivio para el jefe de la cárcel como lo fue para Potifar. Y eso lo encontramos ahí en la vida de José. Miren qué características tan maravillosas que vemos en José. Ayer vimos lo que es el dominio propio. Hoy estamos viendo, además de la presencia de Dios con José. Además que la gracia de Dios era con José. Vemos algo. Y es que la misericordia se extendió sobre la vida de José. Pero aquí también encontramos que José asumía la responsabilidad como tenía que ser. Dios estaba con José. Y nuevamente, todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Todo lo que estaba al cuidado de José. ¿Y qué estaba al cuidado de José? Imagínense. Estaba al cuidado los presos de la cárcel. Todo lo hacía él con sus manos. Todo pasaba por el visto bueno de José. Entonces, ¿de qué se ocupaba el otro? De nada. De lo que era su encargo. De lo que era su manual de funciones. O sea, se encargaba de que todo estuvo bien. ¿Qué quiere decir? Que durante el tiempo José no había revueltas. Por ejemplo, no había quejas alguna. Amotinamiento por parte de quienes estaban ahí recluidos. No. Como que estaban allí. Hay algo fundamental que supuestamente es esencial dentro de lo que tiene que ver una política criminal. ¿Saben qué es? Es la rehabilitación de aquella persona que ha caído y que está en un centro penitenciario. Ese es uno de los fines, de entre muchos, de una condena. Por supuesto que ese es un chiste porque eso no se cumple en ningún lado. Y mucho menos en países como en el que yo vivo. Como por ejemplo Colombia o por ejemplo Ecuador. Otros. No. Eso no se cumple. Claro, lo que buscamos es otro fin. Pero obviamente que las cárceles son universidades del delito. Si alguien va a la cárcel por un hurto simple, de ahí sale aprendiendo sicariato y de ahí para arriba. O sea, sale con doctorado en delito. No. En el caso José, eso sí era un proceso verdadero de lo que es rehabilitación. Ya listico para la resocialización. La resocialización seguramente se hace cuando salga. Pero casi que la resocialización también se hace allá adentro. Miren todo lo que estaba ocurriendo con José. Cómo llevaba el alivio también. No se mete al jefe de la cárcel. A los compañeros de presidio de él. A sus familias también. Miren cómo impactó desde allá. Desde la cárcel. Y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Porque Dios estaba con José. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana. Señor, Dios, cuántas veces nos quejamos por situaciones adversas sin comprender qué es lo que está pasando ni tu propósito en mi vida. Pero Dios, con José, tú me enseñas que yo cada vez necesito más y más de ti. Y así como estuviste con José, te pido, Dios, que estés conmigo. Que tú estés conmigo, mi Señor. Y dígale a Dios, en este día, extiende tu misericordia sobre mi vida. Yo quiero vivir este tu misericordia. Extiéndela porque yo la necesito, porque yo la quiero. Porque para mí es vital tu misericordia. Y te pido, Dios, que tú me des gracia. Solamente tú lo puedes hacer. Esto es lo que yo quiero. Tu presencia, tu misericordia y tu gracia se abro sobre mi vida en este día. Dígale a Dios. Y ahora que tu bendición y tus alas de protección sean sobre la vida de cada uno en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta mañana. No olvidemos, todos los días, madrugados, 5 de la mañana, quiero decir, de lunes a viernes, Teoterapia y Meditación, Hora Colombia. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.